Estamos con William Ospina, uno de los destacados escritores colombianos y yo quiero comenzar preguntándole por el rescate de los artistas. Usted los mencionaba, hablaba por ejemplo de las enseñanzas de Pablo Picasso y a veces en esta sociedad se olvida que el papel del artista es muy importante. Sí, para mí es importante señalar el papel de los artistas y el aporte que los artistas hacen al mundo pero también la necesidad de que cada ser humano sea un poquito más artista de lo que es. Yo creo que en todo ser humano hay un artista posible, hay tantas artes distintas, está la música, el teatro, la danza, la elocuencia misma, y yo creo que cualquier oficio bien hecho sería un arte. La importancia del arte para que la vida sea plena, para que la vida sea grata y para que hacer las cosas sea placentero. William, otra cosa que me pareció muy importante de su reflexión sobre el espectáculo, que esta sociedad de alguna manera demuestra en su necesidad de espectáculo grandes problemas o falencias. Sí, porque una cosa es tener una relación con el arte, con la tragedia griega o con el arte de Shakespeare o con la pintura clásica, que podría uno decir que son espectáculos, pero son mucho más que espectáculos. Hay una manera lenta, reposada, de enfrentarse a esas cosas, de disfrutarlas, de paladearlas, de pensarlas, mientras que ahora existe un culto por el espectáculo frenético que no nos deja pensar, que no nos da tiempo para asimilar, que nos manipula, que nos inyecta adrenalina, y creo que eso forma parte como de la depresión de la época, de la enfermedad de la época, y yo creo que hay una suerte de hastío. La humanidad necesita reencontrarse con la naturaleza, con un tiempo más lento y con un deleite verdadero. Otra cosa que quiero que usted comparta con los lectores del mundo es que no solamente la responsabilidad del mundo y de la naturaleza es de los dirigentes políticos o empresariales y que nos hemos dedicado de alguna manera a buscar culpables sin asumir la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos. Sí, es decir, los culpables somos nosotros por elegir a esos dirigentes, y en esa medida tenemos que asumir la responsabilidad no solo de elegir dirigentes más sensatos y más responsables, de pensar si de verdad lo que hay que hacer es delegar tanto el poder en unos cuantos señores o si las comunidades deben tener un poder ellas mismas, si las comunidades deben poder tomar decisiones por sí mismas y no estar siempre pendientes de si por suerte el elegido salió bueno o salió malo. A mí una de las grandes lecciones que me está dejando, por ejemplo, la elección de Donald Trump en Estados Unidos, es que me parece que la gente va a comprender muy pronto que es un riesgo muy grande dejar todo el poder en manos de un ser que puede terminar siendo el más irresponsable de todos, y a lo mejor eso nos devuelve un poco de cordura en que la humanidad tiene que participar más en su destino y delegar menos esos poderes que pueden ser tan terribles. William, cuéntenle a nuestros lectores en qué está trabajando, cuándo vamos a poder tener otro libro y si va de pronto a visitarnos en la fiesta del libro de Medellín. Bueno, lo de la fiesta del libro no sé, todavía así estaré. Sí, yo estoy permanentemente escribiendo ensayos, escribiendo, siempre tengo alguna novela en proceso y en los últimos tiempos he estado muy dedicado a la poesía, que como se sabe no es algo voluntario, cuando la poesía decide visitarlo a uno, uno tiene que estar alerta y escuchar su mensaje. William, muchas gracias, lectores del mundo, el cine evoluciona, el mundo evoluciona y nosotros también. Gracias. 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 Gracias.